Yo, this is the remix, and, oh, Benny, Benny, go tight, on soon now. Dicen que soy callejón, que soy un maleante, eh, quisiera tenerte, oh, oh, me gustas bastante, eh, eh. Todos se oponen y me tiran la mala, dicen que prontito me voy pa' la caja. Y yo sigo tranquilo, solo puesto pa' ti, this is the remix. No le hagas caso a lo que digan de mí. Yo, todos los días me pregunto, ¿qué tengo que hacer para estar junto? Y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Yo, todos los días me pregunto, ¿qué tengo que hacer para estar junto? Y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Blanc, blanc, solo un corazón para amarte. Blanc, blanc, solo un corazón para amarte. And up. Boom, si quiero olvidarte no lo logro. Tus padres dicen que soy un ogro. Todo lo que he hecho siempre ha sido en vano. Quiero estar contigo, pero me atan las manos. Me ven en la pista como maleantoso. Porque en el pasado vendí par de cosos. Dañándome el nombre, ya hay más de diez. Sin saber que yo soy otro, sin saber que cambié. Todos los días me pregunto si todo cambiará. Si tu padre y tu madre por fin me aceptarán. Después que tú me ames, no va a ver que lo arruine. Tengo tallos una pena y matando en el remix. Yo, todos los días me pregunto, ¿qué tengo que hacer para estar junto? Y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Yo, todos los días me pregunto, ¿qué tengo que hacer para estar junto? Y no, yo no tengo pistola ni punto, solo un corazón para amarte. Blanc, blanc, solo un corazón para amarte. Blanc, blanc, solo un corazón para amarte. Ozuna, yo solo tengo un corazón pa' amarte. Quiero estar contigo y nunca alejarme. Que me quieras darle igual que yo te quiero a ti. Sin importar lo que digan de mí. No tengo punto y la fama crece. Yo hago música y los cheques llegan todos los meses. Tú la asimilar como una flor. Me paraste de trago unos tacos y un traje de Cristian Dior. Modelame, eres otra cosa distinta. Escribo una canción pa' ti y se acaba la tinta. Tú déjate llevarle sentimiento fluyendo. Que mi corazón se está convenciendo. En mi vida solo tú. Yo no quiero nadie más. Tu mirada, tu actitud. La que me hace enamorarme, bebé. Vete y dile a tu país que me dé un chance. Y voy a agullar el pasado. Hablo a Alexis Sánchez. Yo bregaba en la calle. Vete a la tu alcance. Pero te perdí y no tengo balance. Dicen que soy el títer. Veníte tú a la comuna. Pero no soy cielo. Si no está mi luna. Comprando y vendiendo. Hice una fortuna. Pero no dormía. Y estaba en ayunas. Tu madre me odia. Y está bien prendía. A tu hermano por poco le doy una encendilla. Dime si me amas. Y del punto me quito. Si no picheo. Y me caso con el delito. Dicen que soy calle. Que soy un maleante. Quisiera tenerte. Me gustas bastante. Todos se oponen y me tiran la mala. Dicen que prontito me voy pa' la caja. Yo sigo tranquilo. Puesto pa' ti. No le hagas caso a lo que digan de mí. Yo con los días me pregunto. ¿Qué tengo que hacer para estar junto? Y no, yo no tengo pistola ni punto. Solo un corazón para amarte. Y yo, todos los días me pregunto. ¿Qué tengo que hacer para estar junto? Y no, yo no tengo pistola ni punto. Solo un corazón para amarte. Blanc, blanc. Solo un corazón para amarte. Blanc, blanc. Solo un corazón para amarte. Esto es Secret Family. Yeah. Young Star King. This is the remix. And the. And the. Ozuna. En negrito o claro. Go Thai. Go Thai. Vení, vení la jodienda. Vení, vení. Hebreo el tres en uno. Super J. J Tunes. Pichy Boy. Skadi. Yo voy a mí. Y pago doble. Osuna. En dos. Nosotros somos superiority. Odisea como insum. Y ampi. Este es el remix. Mami. Aunque me tiren la mala. En el corazón nadie manda. Esto es Secret Family. Secret Family. L.A. 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 Gracias por ver el video